Sin hombres, así lucen las calles de estas comunidades del municipio de Aramberri, Nuevo León, donde en su mayoría hay mujeres y niños, pues los esposos se van. Se fue y aquí iba a trabajar y ya no volví, ya no supimos de él. Se fue con nuestra pareja y ya no volvió. Hay muy poquito empleo, los sueldos son muy bajos, entonces cuando ya la gente decide salir fuera. O también cuando los muchachos traen ganas de estudiar y quieren salir adelante, no quedarse aquí. En algunos casos, los hijos no conocen a sus padres o si los conocen, tienen vagos recuerdos de ellos. Pues de hecho a mi papá, él pues sí, le ha tocado casi siempre estar afuera. Dice mi mamá que yo tenía como ocho días de nacida cuando él se fue. Y con el paso del tiempo, también los hijos se van. Se van buscando esa oportunidad de trabajo ya sea a Monterrey o a los Estados Unidos. Muchachos, más que nada la juventud es la que se va. Edgar solo espera cumplir 18 años para poder partir. Pues me gusta irme a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque allá hay más trabajo. Y quienes regresan, después de toda una vida, lo hacen para pasar sus últimos años en la tierra que los vio nacer. Iba a Estados Unidos y venía y así me pasé los días. En San Antonio y en Dallas, en Houston, en la construcción. Tenía que regresar porque aquí es mi tierra. En este lugar, migran más los hombres que las mujeres en edad laboral. Por eso, ellas aprenden a ser todos solas, trabajan de sol a sol, sacan adelante su hogar y enseñan a sus hijas a no depender de nadie. Esa es la idea de uno, de que se enseñen a ser independientes desde chiquita, para que se enseñen a ser luchistas. 138 comunidades conforman el municipio de Aramberri, Nuevo León. En cada una de ellas, más del 60 por ciento, los jefes de familia, se han visto en la necesidad de emigrar a otros lugares. Lucero Rodríguez, Fuerza Informativa Azteca.